¿Qué pasa si el hombre se centra en un hombre llamado Iván? Está alargando, borrando cualquier rastro de su presencia, incluyendo a Iván y a sus camaradas. ¿Quién es Iván? Uno de los secuaces de Nicolás, un programador. ¿Están matando a sus propios hombres? No hay ninguna duda. Recemos para que lo encuentres antes de que acaben con él. Más detalles en tu Opsad. 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 Relocalizado al enemigo Relocalizado al enemigo Relocalizado al enemigo Relocalizado al enemigo No tiene sentido. 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 ¿Y yo? Este trabajo es terrible. La orden provenía directamente del rinco. Sí. Si no le temiese como a la peste, me habría ido hace tiempo. Él me dijo que pensara en ellos como si fueran ovejas. Dice que estamos reduciendo el rebaño. Hmm. ¡Suscríbete! 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 Creo que veo algo... ¡He localizado al enemigo! Gracias. 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 La zona oeste de la quinta planta está despejada. Vamos a la sexta. ¿Cuántas claves de descodificación ha recuperado? Esta es la séptima. ¿Estás seguro de que está muerto? Venga, pero si puedes verle los sesos. Claro que está muerto. ¿Y qué pasa con la cosa esa de descodificación? ¿La clave? Sí, la clave de descodificación. La conseguí. ¡Está destruida! ¡Vámonos! Y esta�ida. ¡Vamonos! Every time Joseph. UFF Gracias. 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 La cuarta planta está despejada y recuperadas tres claves de descodificación. ¿Y los archivos del arca? Destruidos. Todos ellos. Gracias a Dios. Asegúrate de dejar los cuerpos donde el fuego les alcance. Por supuesto. Gracias. Gracias. Así que utilizo las herramientas que me dan. No te obsesiones. Tienes que admitir que son geniales. Sí, pero si colocamos demasiadas será peligroso. Se supone que tienen que serlo. Son minas, por el amor de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La semana pasada fueron las torretas. Y están las minas. Así que utilizo las herramientas que me dan. No te obsesiones. Tienes que admitir que son geniales. Sí, pero si colocamos demasiadas será peligroso. Se supone que tienen que serlo. Son minas, por el amor de Dios. Olvídalo, se ha abarcado. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que había algo 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 ¿Qué? ¿Qué? Creo que había algo Creo que había algo Creo que había algo? Creo que había algo No, ¿qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué? Los Spence? Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, 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 ¿qué? Yo, yo, ¿qué? Yo, yo, ¿qué? Yo, 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 ¿qué? Yo, 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 ¿qué? Yo, yo, ¿qué? Yo, 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 ¿qué? Yo, yo, ¿qué? Yo, 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 ¿qué? Yo, 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 ¿qué? Yo, 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 ¿qué? Yo, 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 ¿qué? Acabo de localizar a alguien en el auditorio. Tal vez sea un intruso. Necesito refuerzos ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Información sobre tu situación. Para cubrirnos las espaldas políticamente, hemos puesto al FBI al corriente de la situación, así que ellos se harán cargo de Iván. ¿Entonces qué hago aquí? Lo de Iván es sólo un tecnicismo. Lo único que necesitamos para seguir la pista de Nicolás es su clave de descodificación. Consíguela y habremos triunfado. Ya hemos examinado este pasillo. Tal vez se nos haya pasado algo. Lo comprobaremos de nuevo. ¿Cómo se nos va a pasar alguien? Escucha. ¿Esta orden proveniente? Sí, vale. ¿Qué vale? Nada. Espera un segundo. Tengo que hacerle una visita al baño. Vale. Enemigo a la vista. Información sobre tu situación. Para cubrirnos las espaldas políticamente, hemos puesto al FBI al corriente de la situación, así que ellos se harán cargo de Iván. ¿Entonces qué hago aquí? Lo de Iván es sólo un tecnicismo. Lo único que necesitamos para seguir la pista de Nicolás es su clave de descodificación. Consíguela y habremos triunfado. Ya hemos examinado este pasillo. Tal vez se nos haya pasado algo. Lo comprobaremos de nuevo. ¿Cómo se nos va a pasar alguien? Escucha. Esta orden provenía directamente de Chateslav Rinko. Si uno solo de esos tíos sale de aquí con vida, nos arrancará la piel a todos. Sí, vale. ¿Qué vale? Nada. Espera un segundo. Tengo que hacerle una visita al baño. Vale. No. Siento que de acuerdo. ¡Te Dejamos un segundo. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Con quién hablas? ¿Quién está el teléfono? Por favor, no. Dime quién erra. Toma. ¿Habé oído algo? ¿Eres Iván? ¿Yo? Sí. ¿Eres americano? ¿Eres policía? Sí y no. La policía viene de camino. Hasta que lleguen, soy el único amigo que tienes y no soy demasiado bueno. Tenemos que irnos y deprisa. Pronto nos encontrarán. Ese no es mi trabajo. Estoy aquí por tu clave de descodificación. Ese no era el trato. El trato sigue en pie. Los federales te sacarán de aquí con vida, pero primero tienes que darme la clave. Ese no era el trato que hice con la mujer del teléfono. ¿Acaso me meto yo en tu trabajo para decirte cómo matar a los civiles? ¿Qué? No. Así que no te metas en mi trabajo ni me digas cómo hacerlo. Los federales están de camino. Vas a estar bien. Puedes darme la clave o iré a cogerla yo mismo. Ese no era el trato. ¿Eso es lo único que sabes decir? Escucha, dame la clave. Estoy cansado y no me gusta hacer gritar a la gente. Me deprime. Toma. Gracias. Y mientras llegan los federales, búscate un escondite mejor. Maldita fea. Fisher, esto te va a gustar. Cuando dices eso me pongo nervioso. Los rusos están por toda la planta de arriba. Vas a tener que hacer limpieza antes de que el osprey pueda aterrizar con seguridad para la extracción. Maldita fea. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Dos? ¿Tres por cabeza? Yo he matado a uno, él a cuatro. Dios mío. ¿Cuatro? Bien hecho. Sí, bueno. ¿Y tú qué? ¿Cuántos te has cargado? A ninguno. Pero ha ayudado a matar a uno. No hay de qué avergonzarse. Sí, claro. No hay de qué avergonzarse aquí. Mantened la posición. Sal de donde estés. ¡Que salga el buey! ¡Eres hombre muerto! ¡Eres hombre muerto! Gracias. 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 Que salga el buey Sal de donde estés Sal de donde estés Tengo ganas de que llegue la mañana El trabajo de esta noche es de lo peor que he hecho ¡Pero calonado al enemigo! ¡Pero calonado al enemigo! ¡Pero calonado al enemigo! ¡Pero calonado al enemigo! ¡Sale de donde estés! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Olvídalo. Se ha marcado. ¡Cuidado! Mantener la posición. 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 ¿Cómo se supone que debo sentirme? A ti te han disparado más que a nadie. Mantener la posición. 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 Se ha evitado milagrosamente el desastre en la central de tratamiento de aguas de Picket Cup en Tennessee. Mantener la posición. Mantener la posición. Mantener la posición. Mantener la posición.